A vosotras, mujeres, ¿qué os podría decir? ¿Acaso deberían clinar la cerveza ante vuestro criterio o dar explicaciones? Sois mujeres de Roma, pero aún así, mujeres nada más. Si los hombres un poco antes sucesa, ¿qué serán las mujeres? No me gusta deciros lo que os digo, no me hagáis hablar más. Yo soy una impostora, ¿lo habéis visto? Hoy, cuando él ha venido, he sonreído y le he reído las gracias a la primera. Es un personaje que combina su labor política con la maternidad. Es empatía pura y sueño de una vida mejor. Sabéis que quise a César y que él me quiso. Siendo así, os preguntáis, ¿quién tendría un corazón tan negro como para matar a Quina? Marcia Bruto es una mujer íntegra, con unas profundas convenciones políticas. Ella lucha por conseguir una idea de Roma, de una república ideal. Y se ve forzada a tomar decisiones que en otro momento, en otro caso, no hubiera podido tomar. Ahora somos, no solo compañeras de cama, sino hermanos de sangre. Es una verdadera historia de amor, pero no es un amor que esté para dulcificar las cosas, ni mucho menos. Es un amor que es un ancla, que da un peso dentro de un momento de caos, de cambio. Eso es lo que para mí es el amor y lo que puedo manifestar a través de Porcia. ¡Pues ese es César, querida! ¡No lo olvides! ¡Y ese monstruo se ha convertido en un dios! ¡Y el único que adinquine a la felicidad de César no tiene que adinquine! Claudia es una mujer que, de alguna manera, está rota. A ella le sufre un incidente, siendo jovencita, y toda su vida creo que intenta sobreponerse a ese incidente. Lo más bonito que tiene el personaje es la manera que tiene de llevarlo a cabo. Todo se viene abajo. Igual que un mono encima de una nuez en nuestro alma, se esfuerza y no cae pendiente de un difícil equilibrio. Es alguien que cree en lo que cree y cree en ello hasta el final. Puede no parecer alguien valeroso, pero creo que tiene dos cualidades más importantes, que es el valor y la lealtad. Si consiste en una muerte en su justicia, si su eficiencia es darle puñaladas, deja que quede a un lado, no las juro. Pero nunca sería como ellas. Entonces toda esta vorágine de acontecimientos le pilla, realmente sin unas armas muy políticas, pero aprende muy rápido. No es lo que tiene. Estamos viviendo una época en donde Roma, que puede ser Europa, que puede ser una leyenda, es una ciudad grandiosa, es una ciudad que es culta, es una ciudad tremendamente miedosa, como es nuestra Europa ahora mismo. Las mujeres son las que tienen el valor de hacer que eso no lo aproveche alguien para crear una dictadura o para crear un régimen basado en un aclimarismo férreo o en una intransigencia. No es una función realmente política, es una función que por encima de todo habla de la pasión, habla del amor, habla del sacrificio. ¡Gracias!